En 1922, AT&T estableció el estándar de montaje de bastidor de 19 pulgadas, diseñado para que sus sucursales telefónicas fueran más eficientes en cuanto al espacio. A medida que el hardware se extendía a casi todos los lugares inimaginables, un estándar de hace 100 años, que estaba destinado a ahorrar espacio, a veces ocupa más de lo necesario. Ubiquiti se propuso resolver este problema rediseñando el factor de forma de la infraestructura TI. Lo llamamos Unified DreamWall. Con solo 61 milímetros de profundidad, DreamWall puede instalarse fácilmente en cualquier entorno, eliminando la necesidad de espacio dedicado para TI, con una potente interfaz de seguridad, con mutación energía sobre Ethernet de alta densidad, almacenamiento local RAID, Wi-Fi integrado y respaldo de energía avanzado. Puede suplir las necesidades de TI de una organización, incluyendo redes, seguridad de cámaras, acceso a puertas, telefonía y futuras aplicaciones Unified. Ubiquiti. Simplifying IT.